Yo creo que el regional o muchos boleros y canciones rancheras de amor o desamor son en primera persona y se aplica muy bien decir te dedico a esta. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Entonces, de despecho, ¿no? Son mucho del tú y yo. ¿Tú cómo la ves? Fíjate que hay, o sea, pensando ahorita en rolas, me venía a la mente con esto del heterodiegético, nomás para ver si lo entendí y sirve que si no, pues acá me sigue el público. Heterodiegético es cuando, te cuento lo mío, ¿no? Lo que me pasó a mí. No, heterodiegético es... Es el chismecito. Es el chismecito. Y regresamos, regresamos a en dónde estábamos. Y bueno, vamos a hablar de los narradores, ¿no? Así es. Sí, pero yo lo que tengo entendido, para mí, me lo aviento yo, ¿no? Sí. Homodiegético, está el narrador homodiegético y el heterodiegético. El homodiegético cuenta su propia historia, puede ser vulnerable, ¿sí? Porque ahí están muchos los pronombres de yo, ¿no? Déjate, cuento mi historia, ¿sí? Entonces, el heterodiegético es el que te cuenta el chisme, ¿no? A ellos, ¿no? Y a ellos les pasó esto. A ellos. Les pasó a ellos. Y yo nada más te cuento, ¿eh? O sea, a mí no me pasa nada, ¿no? Pero donde el chisme está en los otros, ¿no? Ok. Y dicen que el homodiegético, el heterodiegético, creo que es más como Dios. Hace más con los personajes lo que quiere. O sea, los puede matar. Ok. Y sigue la historia. ¿Sí? El homodiegético, no. Pues te mueres y ahí quedó la historia. Y se acabó la historia. Claro, ¿quién te va a decir lo demás? Lo que pasó, pues ya no existes, ¿no? Entonces, es más mortal el homodiegético. Entonces, para mí, bueno, esas dos partes las comprendo muy bien y las comparto también para que vean el tipo de narrador. Pero también todavía puede haber más formas de hacer canciones y recomiendo que lo hagan en todas las formas posibles. Así como cuando estás haciendo una rola y dices, en la mayor no me queda, ¿qué tal si lo intento en solo o lo cambia fácil? Igual también aquí decir, bueno, esta historia, tal vez en primera persona no suena tan bien. ¿Sí? Por decir, yo creo que en primera persona no suena tan bien como hablar tanto de ti mismo. O sea, yo recomiendo que si vas a ser, bueno, primera persona, bueno, más bien que sea el yo, ¿sí? Más bien que incluya siempre un tú, ¿sí? Tú y yo, que sea más directo, pero que hables más del tú que del yo. Sí, claro, ¿no? Es que si vas a hacer, por ejemplo, una canción de amor, ¿no? Y yo le voy a decir a esta chava, es que yo te esto, yo te lo otro, ¿no? Es que yo veo, yo pienso, yo siento, yo no sé qué. Es como, ok, sí está bien, pero ¿y ella qué pedo, no? ¿En dónde toma relevancia la otra persona? Claro. No, y aparte también te caen gordas las personas, yo esto, yo lo otro. Y ahora yo hice. Y yo te decía, déjale los platicos. Y tú, ay, ya, güey, sí o no. Entonces, este, cuando hagas una rola, y hay rolas, pero por decir este jarabe de palo, que me gusta, tatara, me gustas tú. O sea, a mí me gusta, pero me gusta. No, porque es Manu Chao, es Manu Chao. Manu Chao, perdón, discúlpame. Sí, este, ahí voy a andar hoy medio off con las referencias, pero bueno. Este, pero hay un yo. O sea, sí, a mí me gustas. Sí, a mí me gusta esto. A mí me gusta esto, pero también me gustas tú. Eso es bonito, ¿no? O sea, decir esto, decirlo de esta manera, ¿no? Este, pero sí, siempre darle relevancia al tú. Yo es lo que recomiendo. Y directo, o sea, hablar tú y yo, son las rolas que dedicas. O sea, no le vas a dedicar la de Pedro Navajas. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. O sea, en un mariachi a la morra que te dejó, ¿no? O sea, estaría bien raro, ¿no? Estaría bien raro, ¿no? A lo mejor si tu función en la vida es ser padrote, ¿no? Es un pimp. Tal vez, pero no creo. Sí, no, es malísima rola para dedicar. Para dedicar, ¿no? Entonces, casi siempre son rolas que hablan en primera persona. Y yo creo que el regional o muchos boleros y canciones rancheras de amor o desamor son en primera persona. Y se aplica muy bien decir, te dedico a esta. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Entonces, de despecho, ¿no? Son mucho del tú y yo. ¿Tú cómo la ves? Que fíjate que hay, o sea, pensando ahorita en rolas, me venía a la mente con esto del heterodiegético. Nomás para ver si lo entendí y sirve que si no, pues acá me sigue al público. Heterodiegético es cuando, te cuento lo mío, ¿no? Lo que me pasó a mí. No. No. Heterodiegético es... Es el chismecito. Es el chismecito. Ok. Es estos terceros. Entonces, es el exodiegético. Homo-diegético. Homo-diegético, ok. Esto es lo que me pasó. Esto es lo que me pasó. Me acordé de la canción, la de ladrón. Ven, 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 ladrón suelo, ven. La de ven, ven, ladrón suelo, ven. Ajá. La rola abre diciendo, les voy a contar lo que a mí me sucedió. Ajá. Pero a pesar de que te voy a contar lo que a mí me sucedió, no te cuento yo esto, yo lo otro, yo no sé qué. Te empiezo a contar del ladrón, que es otro personaje implicado. Este güey que me hizo esto. Ajá. Ajá. O sea, tampoco es una rola cansona, porque no son yo esto, yo lo otro, yo no sé qué. Ajá. Tiene como este ir y venir entre el otro personaje, que es el ladrón, y pues yo, mero, ¿no? Que soy quien te cuenta la historia. Bueno, en nuestro caso, Alicia Villarreal, que si tengo mal ese dato, me lo dejan en los comentarios. Ajá. Pero entonces, no sé si, para ver si lo voy cachando bien, ¿no? Sí. Ese sería entonces el heterodiegético, no, el homo-diegético. Homo es lo que a mí me pasó. Ajá. Y esta rola, híjole, bueno, obviamente no la vas a dedicar tampoco, ¿no? La del ladrón, porque es muy raro. Ajá. Pero creo que en el tipo de narrador caben, ¿no? Ahí en esas rolas. Depende, pues, tal vez puedes sí decirle a una persona, o sea, si hay canciones que de forma directa, trato de recordar, si recuerdan, no la ponen ahí, trato de recordar una que sea así de que, ah, pues, precisamente la de Calle 13, la de Residente, esta última. Yo lo hago para divertirme, para divertirme. Sí. Ok, o sea, le está tirando, o sea, está bien, o sea, fíjate qué tan directo es de que te lo tiro, o sea. Te lo digo a ti. Te lo digo a ti, cabrón. Claro, ¿no? Que probablemente algún güey que tenga riña con otro también ya, esta es patica, carnal, ¿no? Esta es patica, ¿sí me explico? Entonces, no nada más tiene que ser en el amor y el desamor, sino la narrativa directa es tal cual, lo que te voy a afectar es a ti, tú y yo. El pedo es entre tú y yo. Si te digo, ¿sabes qué? Vete a la bla, bla, sí. Podemos decir más, pues, vete a la chingada, ¿no? Entonces, tú dices, no, pues, tú te ofendes y dices, no, vete tú, tú me la respondes, ¿no? Claro. Entonces, es la forma como más directa, desde lo más malo hasta lo más bueno, por decir, ah, pues, te amo. Sí, entonces, ah, pues, gracias, yo también, ¿no? Entonces, pero es la narrativa que es más directa, más cercana. Y es por eso que se dedican rolas con ese tipo de narrativa. Claro, como la rola esta del Cielo Tizú, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llamaba esta de, eres mi bien, lo que me tiene expresado. Simón, ajá, eres, sí, o la de eres de Café Tacuba. También, o sea, eres tú, sí, tú, y habla de esa persona, ¿no? No es tanto de que, bueno, tú me haces sentir así a mí, pero tiene que ver con esto, y qué bonito que alguien te diga, sí, es como un regalo, ¿no? O sea, vas a regalar algo, como mero, ¿no? Eso es lo contrario, ¿no? Que yo creo que si vas a regalar algo y te regalé, March, una bola de boliche, ¿no, Homero, no? Entonces, pues sí, vas a dedicarle una rola y nada más hablas de ti, pues no. Sí, no, no, no. O sea, ¿cómo puedes hablar de la otra persona, no? O sea, y que se sienta bonito eso, ¿no? Ese regalo. Bueno, lo veo desde esa parte. Ok, ese es el primer tipo de narrador. Por lo cual, el directo y luego primera persona, esto es, tú, yo te estoy contando lo que a mí me está sucediendo. O sea, imagínate que es una conversación, hacer una rola, ¿no? Y tú eres el público, ¿sí? Yo soy la primera persona y una tercera. O sea, yo te estoy contando lo que me pasó con ella. Ok. Sí, tú me estás escuchando. Pero no tiene nada que ver contigo. O sea, tú nada más me estás escuchando. Y decir, ah, a lo mejor te identificas y dices, a mí también me ha pasado. O a lo mejor, ah, pues a lo mejor das un consejo, ¿no? Pero como amigo o como audiencia estás escuchando. Realmente a ti no te afecta porque yo estoy hablando más de ella. Ok. Sí, es que yo la amo y desde la primera vez que lo conocí, tú y tú, ah, órale, qué chido, ¿no? Que esa sería como la de La Flaca. Que igual a La Flaca, Coral Negro de La Habana. Que veía, que comentabas, ¿no? Sí, porque yo a ti te cuento que en la vida conocí a Mujer Igual a La Flaca. Coral Negro de La Habana y la empiezo a describir a ella. Si usted diga, no se queda con yo y que yo la conozco porque fui a Cuba, en tal avión, me quedé en tal hotel. Y entonces, nos vale madre, güey. Descríbelo a ella. Sí, entonces, esa es la de primera persona. Ok. Ok. La de segunda persona es tú contándome tu historia con un tercero y yo escuchándote. Sí, pero a mí ya no me afecta tanto. Sí, o sea, y sí, puede ser. ¿Y quién es él? Sí, entonces, puede ser que yo como narrador te estoy tal vez preguntando, o hablando, o hablando de ti con otra persona. Sí, y tercera persona es el chisme. Sí. O sea, te estoy contando la historia de otras dos personas, o de otras personas. Ellos, a ellos les pasa. Nosotros nada más estamos echando el chisme, ¿no? Sí, o sea, déjate cuento de Pedro Navajas. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Y, o, ¿qué otra está en tercera persona? Hijo, eso hay muchas. Este, ting, 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 ting. Cruz de Navajas. Cruz de Navajas por una mujer. Cruz de Navajas por una mujer. Sí, Simón, de Mecano, ¿no? Sí, Simón, de Mecano, sí. Creo que también está en tercera persona. No sé, es que yo nomás me sé el coro. Este, bueno, pero bueno, pongan en los comentarios canciones que estén en tercera persona. O sea, que hablen de otros que no sea como de él y de ella, ¿sí? Este, y que también te identificas con el chisme. Dice, ah, le pasó esto. Es que el chisme tiene que estar bueno también. Tiene que estar bueno, sí, o sea. Por favor, es lo de menos. Que creas lo menos. Ahora ya para cerrar este bloque, directo, pues es lo más cercano, ¿sí? O sea, es donde dedicas Rolas, ¿no? Y el menos cercano, el más alejado, es la tercera persona. O sea, que no tiene que ver con, pero estás contando una historia. Entonces, y ahí está el narrador heterodiegético. Y ahí está, pues estar contando una historia que dices, a mí esto no me pasó, pero yo les cuento de, Shakira tiene una, el que no se canta. ¿Tú sabes cuál es? Trivia. Adivinen qué canción es esta. Ahorita lo voy a googlear, ¿eh? Ahorita entre un corte y otro, ahorita lo vamos a googlear. Sí, hay varias. All right. Bueno, con esto cerramos para el siguiente bloque. ¡Gracias! ¡Gracias!